Adiós al fin Quién sabe si en la vida volverte a ver jamás yo lograré Permite el cielo que mi pasión olvides y el recuerdo de quien te dio su fe Me voy, me voy y solo un llanto dejo sin saber después de quién será Al infeliz que te ama y te idolatra, ni un suspiro siquiera le enviará Cuando despide la luz de la mañana y con las sombras se pierda mi canción Abra una flor al pie de tu ventana, última ofrenda de toda mi pasión Me voy, me voy y solo un llanto dejo sin saber después de quién será Al infeliz que te ama y te idolatra, ni un suspiro siquiera le enviará Y cuando el sol alumbre a la distancia sin poderme sus rayos alcanzar Recibirás de lejos la fragancia de mi amor que se cansa de llorar Me voy, me voy y solo un llanto dejo sin saber después de quién será Al infeliz que te ama y te idolatra, ni un suspiro siquiera le enviará Al infeliz que te ama y te idolatra, ni un vistazo sin saber después de quién será Al infeliz que te ama y te idolatra, ni un suspiro siquiera le enviará Al infeliz que te ama y te idolatra, ni un suspiro siquiera le enviará